¡Sí! Hola, soy Mariano de Lorela de Mola, hoy día es 2 de noviembre y vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Hoy día nos han informado 13.645 pruebas, lo que hace que el promedio de la semana empiece en 14.000, redondeando el 13.000 por supuesto. La positividad de hoy es de 12%, lo que hace que la positividad de esta semana empiece en 12. Esta semana es la semana 34. Este cuadro es de las pruebas semanales y este cuadro es de la positividad semanal. A mi papá le preguntaron por qué esta positividad a veces es 8 o a veces es 12. Como se toman dos tipos de pruebas, moleculares y rápidas, a veces se toman más de una y menos de la otra. Y cada una tiene su propia positividad. Por lo que si toman más de una, la positividad varía de esa manera. Nos vamos derechito a la positividad de moleculares. En la semana 32 tuvimos 8% de positividad. En la semana 33 tuvimos 5% de positividad. Y en la semana 34 tuvimos 5% de positividad. O sea que arrancamos con 5% de positividad. Vamos con la velocidad. En la semana 32 tuvimos 2.863 casos promedio. En la semana 33 tuvimos 2.314 casos promedio. Y en la semana 34 empezamos con 1.634 casos. Que es lo que han informado el día de hoy. Vamos con el área de salud. También tenemos semana 33 y 34. Estos son los promedios de la semana 33 y de la semana 34. Y estos cuatro valores que dicen hoy son los valores de hoy. Activos. Esta semana 34 tenemos 41.000 activos promedio. Hoy día en específico se ha reducido en 1.427. Hospitalizados. Esta semana empezamos con 5.255. Hoy día menos 15 hospitalizados. Eso significa que hay 15 menos hospitalizados. Comparando con la cifra de ayer domingo. Altas. Esta semana empezamos con 831.000. Hoy día 2.999 nuevas altas. Fallecidos lo informa mañana mi persona. Respiradores. Hay 1.043 peruanos necesitando un respirador de 1.517. Eso equivale a un 69% de ocupación. Nuestros versus. El versus general empieza bien por encima de 100%. El versus hospitalario no tanto porque todavía sigue por abajo de 100%. Por arriba de 100% significa que han salido más personas de las que han entrado. Sin ADEF, mañana también lo informe mi papá. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. No te olvides de ponerle like. Compartir este video. Y suscribirse al canal de mi papá que ya está cerca de los 100.000 suscriptores. Abracen a sus familias. Siempre y cuando vivan con ellas. Usen mascarilla. Lávense las manos. Distancia. Mi nombre es Mariano Lorea de Mola. Nos vemos el día de mañana y... ¡Chau, fan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!